Y preocupados se encuentran las personas que montan en bicicleta en la avenida Las Palmas habitualmente, pues denuncian que les están robando bicicletas de alta gama. Vique, mire la forma en la que ellos hurtan las bicicletas, muchas veces lo hacen de manera amistosa, engañan a las personas y luego le hurtan el elemento, otras veces lo hacen a mano armada. Franci Franco aún no puede creer cómo de manera incauta le fue robada su bicicleta cuando se movilizaba por la avenida Las Palmas. Dice que un grupo de ciclistas la abordó amigablemente. Yo iba subiendo ya al peñasco, entonces ya regresando a Las Palmas bajando. Yo vi como tres tipos, pero no presté atención, ya bajé, ya uno de ellos se me arrimó. Me acompañaron durante todo el trayecto. Después de recorrer un tramo en bicicleta, uno de los supuestos ciclistas le sugirió que pararan a tomar una bebida refrescante. Fue ahí donde le robaron su bicicleta. Entonces el muchacho me dijo, venga ponga la bicicleta acá. Entonces yo puse la bicicleta, me pasé de calle, yo estaba así en un arbolito, esperaba para ir a comprar el jugo, con los chocles, en choclada el hombre inmediatamente se fue para la bicicleta. De una manera similar le fue robada la bicicleta a Hernando Castro. Un ciclista amable socializó con él. Me abordó otro ciclista, un muchacho joven, bien presentado, con su casco, sus gafas, todo, y muy conversador. Cuando llegamos al edificio donde supuestamente él vivía, sacó el celular, entonces empezó a llamar al papá, papá, bájame una tarjetita que es que aquí tengo un amigo con el que voy a seguir montando. En el momento en que sacó el celular, me sacó una pistola, me dijo, dame la, entregame la bicicleta, y me dejó la de él. Alfonso Franco es propietario de un almacén de bicicletas de alta gama. Él asegura que esta modalidad de ladrones amables de bicicletas es más frecuente de lo que se piensa en Las Palmas. Se te acercan, te abordan, se hacen amigos, amistosos, te cuentan historias, van uniformados, te dan la confianza de que les puedas entregar la bicicleta en un momento dado que te solicitan una vuelta. Ha habido compañeros que los golpean, hubo un señor que le dieron con una varilla y fue tan duro que hasta el hospital estuvo. Recordamos también el caso de un médico que le pegaron una apuñalada en la parte de atrás, y el señor pues no a raíz de esto murió, pero ya no contamos con él. Y también se ha visto atracos en carros en el cual roban dos o tres bicicletas. Esta es una bicicleta de gama alta, su valor es de 15 millones de pesos, como estas son muchas las que circulan por la avenida Las Palmas. Es una de las favoritas de los amigos de lo ajeno. Esta es una bicicleta de aproximadamente 14 millones de pesos. Esta es una bicicleta de 3 millones 500 mil pesos. Estas ciclas en su mayoría son desarmadas y enviadas a otros lugares del país. La policía informó que han capturado a siete personas indicadas del hurto de bicicletas y la recuperación de seis de ellas.